...en ciertas ocasiones y lograron la victoria en dos tiempos extras. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el juego de hoy. Derrotas. Denver en su último 10 partidos ha ganado en 6 de ellos. Y Utah en su último 10 ha obtenido 7 victorias. O sea, ambos tienen marca de 32 victorias y 15 fracasas. La combinación. Moviendo el balón en el equipo. Este equipo de Utah luego de tener una racha de 10 victorias consecutivas. Fueron vencidos en tiempo extra por Nueva Orleans. Ganaron 4 juegos sucesivos y han perdido sus últimos dos compromisos. Este es el Clashon. Se vira. Pierde el balón e hizo un pase. Bueno, no lo perdió porque lo recuperó su compañero. Suelta a distancia, falla. Reblo ahí está. Montemoris con el balón. Se levanta suerte el balón y falla. Están tomando unos tiros a veces innecesarios. Porque podía penetrar más y hacer un disparo más cómodo. Pero, hizo hacerlo de 3 puntos y no hizo ninguno. Gobert. Rebote para el equipo. El equipo de Jazz le dieron el balón a Gobert que entró como Pedro por su casa. No le cae. Como así. Solamente... Bueno, no tiene puntos. Se le fue por la cocina. En los rebotes que hay la gran diferencia. Gobert es tremendo en los rebotes. Los partidos que ha visto Acción. Donovan Mitchell. Go, go, go.